¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos los dos camaritas! Allá, atrás de la montaña Donde te trajo mis ojos del sol Quiero mirar si no grise Que avanzó nada que a mi lado A mí me pasé dos años Adentro de a mi primer amor Y me lo lo sé, sacan los Los que apagaron a mi luz y yo ¡Ay, ay, ay! Y me lo sé, sacan los ojos que te van ¡Vamos a morrer! ¡No me digas, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! La luna no volvés, no me digas a Dios. En tierra nos vamos, mira el tiempo que después de mi vida es tuyo. En tierra nos vamos, mira el tiempo que después de mi vida es tuyo. En tierra nos vamos, mira el tiempo que después de mi vida es tuyo. ¡Suscríbete!